qué tal amigos bueno ya estamos de nuevo por aquí ya me puedes ver mañana de caminata de fotografías porque me he venido a dar un paseo y hacer unas cuantas fotografías con mi sony alfa 6400 con un lente sigma muy bueno que es un 16 milímetros que es el que uso para estudio pero realmente a la hora de hacer fotografía pues también me vale para fotografía de paisaje y después tengo otro lente que es un 16 50 que tiene un zoom óptico que me permite también hacer diferentes encuadres y demás y lo que he hecho en la mañana de hoy ha sido darme un paseo por la zona de san felipe aquí en el norte de la isla de gran canaria y a medida que vamos a ir haciendo este vídeo porque va de preguntas y respuestas pues vamos a ir enseñándote esa fotografía de este entorno tan bonito que tenemos aquí en la isla de gran canaria o sea que compañero ponte cómodo porque comenzamos bueno vamos a responder rápidamente a la pregunta del compañero que me pregunta sobre el mini 3 que qué espero yo sobre este dron la verdad es que no espero absolutamente nada que no tengamos ya en el mercado esa es la realidad que nos van a traer un sensor anticolisión ya tenemos drones con sensores un sensor en la cámara un poquito más grande que el mini 2 bueno ya tenemos sensores en otros drones pues de diferentes tamaños diferentes medidas con lo cual realmente creo que no nos va a aportar nada nuevo lo único novedoso que espero que traiga el marcado de clase eso para mí sería una cosa muy novedosa y que todo el mundo está esperando sobre todo la gente del territorio europeo bueno marcados de clase y que va a ocurrir con el 2s que va a ocurrir con el 2s ya aprovechamos y también vamos a hablar un poco de qué va a ocurrir con todos los drones que no tienen marcados de clase a que sus categorías van a caer con respecto al 2s evidentemente este drone ya te trae la sense te trae el transpondedor el ads in ya te trae el aeroscope te trae sistemas de seguridad que lo engloban dentro de su mercado de clase y probablemente para este drone en concreto el 2s pues hagan algo para que se pueda marcar con carácter retroactivo pero esta es la pregunta del millón porque realmente nadie lo sabe tampoco lo sé yo vale pero yo creo que se podría hacer perfectamente con este drone con los drones phantom el mavi pro mavi 2 pro mavi 2 zoom estos drones que no aportan ningún sistema de seguridad que está dentro de la normativa europea evidentemente estos drones van a caer a la subcategoría a 3 y se va a poder operar con ellos a 150 metros alejados de zonas residenciales zonas comerciales y alejados de las personas eso es lo que va a ocurrir con esos drones pero lo dicho no se sabe todavía que va a ocurrir con nuestros drones esperemos que que digamos formulen algunos organismos para poder marcar los drones más modernos con carácter retroactivo bueno las actividades noeasa que hay que hacer para tramitar la documentación para hacer actividades noeasa tengo que decirte compañero que el enlace con todo esto que tú estás buscando te lo dejo en la descripción de este vídeo ya sabes que con respecto a la formación ha habido una novedad y es que ya valen los certificados modernos los nuevos los que están dentro de la normativa europea categoría abierta de la 1 a 3 y 2 y también la categoría específica con lo cual si tú te has sacado la formación recientemente que sepa que esa titulación ya te vale pero con respecto a darte de alta para realizar este tipo de actividades evidentemente tienes que pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y te dejo toda esa información en un enlace en la descripción de este vídeo bueno ya sabemos que nuestros certificados europeos de pilotos de drones tienen una fecha de caducidad y me estás preguntando que qué va a ocurrir cuando ese periodo concluya cuando acabe esa validez por lo que va a ocurrir será un poco lo mismo que nos hicieron a nosotros a los pilotos antiguos con nuestra certificación que hicimos un curso puente que no llevaba examen hacemos como un pequeño reciclaje y ya te van a actualizar esos certificados es obligatorio los seguros en los drones de menos de 250 gramos que no se consideren un juguete evidentemente sí porque hay una ley de navegación aérea que nos obliga a poner un seguro de daños a terceros para estos drones el que se prevé que cuando salga nuevo real decreto los drones de menos 250 gramos que no se vayan a utilizar en categoría específica pues no los obliguen a llevar un seguro de responsabilidad civil esa es la realidad pero esto no está confirmado todavía todavía estamos esperando también por el real decreto con lo cual está la información que te puedo dar con respecto al tema de los seguros bueno te puedes dedicar de manera profesional teniendo los certificados de categoría abierta evidentemente si yo realizo operaciones profesionales dentro de la categoría abierta a 1 a 3 y a 2 con esa certificación evidentemente cuando hablamos de un trabajo profesional pues ya evidentemente te van a exigir que emitas una factura que el tema del autónomo no está sujeto a ser o no piloto de drone porque tú puedes por ejemplo trabajar para una operadora sin ser operador simplemente siendo piloto vale yo he trabajado para operadora donde me han contratado nada más que como piloto y este caso será también con lo cual si vamos a trabajar para empresas evidentemente vamos a tener que emitir factura con lo cual vas a tener que emitir esa factura por medio de una empresa o vas a tener que darte de alta como autónomo y con respecto a trabajos profesionales en categoría abierta por supuesto que sí yo realizo actividades deportivas grabaciones de eventos deportivos grabaciones de bodas grabaciones de eventos en el entorno que se ajusten a la categoría abierta y no vas a tener ningún tipo de problema de dedicarte de manera profesional teniendo esta certificación bueno ya tú sabes que yo colaboro con estas dos compañías con movavi y con filmora evidentemente son dos software muy parecidos pero con grandes diferencias que pasa que movavi está más enfocado para el principiante vale digamos que el la interfaz la idea de movavi es un poco igual que la de filmora pero van mucho más atrasado en cosas mucho más profesionales que te da filmora ahora recientemente ha salido filmora 11 estoy listo para sacar un nuevo vídeo que si no has visto mi lista de reproducción te la dejo por aquí de filmora también de movavi también te la dejo por aquí y en la descripción de este vídeo y ahora próximamente vamos a traer nuevos tutoriales sobre filmora 11 porque ya lo tengo y vamos a hacer un vídeo colaborativo y de verdad que trae novedades muy potentes o sea que la diferencia es esa que movavi está enfocado más al principiante y filmora está enfocado al principiante pero ya con un nivel más avanzado donde te dan herramientas mucho más profesionales como por ejemplo las curvas de velocidad las máscaras diferentes opciones el traqueo de movimiento diferentes opciones que ya te aportan software también mucho más potente compañeros si tú no me dices el importe que tú te quieras gastar porque todo va en base a nuestro bolsillo cuánto dinero tenemos para nosotros adquirir un buen drone yo evidentemente te voy a recomendar drones que ya tengan digamos una marca reconocida porque aparte de que va a encontrar mucha información en las redes sociales en canales de youtube como el mío pues evidentemente son los drones que te van a aportar ciertas garantías ciertas calidades con lo cual los drones de DJI el mini 1 el mini 2 el 2S son drones económicos y muy pero que muy potentes después también tenemos la gama de Autel que aunque son un poquito más caros los drones de iniciación que los de DJI son drones muy pero que muy buenos el Littel todo este tipo de drones que ha salido recientemente también hay por ahí algunos drones de Fimi que son muy buenos de Hoopsam también son muy buenos pero lo dicho si no sé tu presupuesto difícilmente te voy a poder ayudar con esta con esta consulta es increíble que en este momento en esta fecha en la que nos encontramos todavía me sigan haciendo estas preguntas y es que muchas veces la gente saca información de lugares de dudosa calidad y yo tengo que decirte compañero que si tú tienes un drone ya lo tienes y es un drone que no se considera un juguete drones de la marca DJI, Autel, Hoopsam y todo este tipo de drones evidentemente estos son aeronaves con lo cual vas a tener que hacer este registro de operador es obligatorio y si tú por ejemplo eres una persona que quieres simplemente trabajar para una empresa sin querer comprarte ningún drone pues entonces ese es el caso donde tú no estarías obligado a hacer este registro de operador pero si tú tienes intención de meterte en el sector del drone y comprarte drones o trabajar con drones evidentemente este registro es obligatorio esto es una pregunta también muy interesante y es que me estás diciendo que dónde puede volar un drone FPV el DJI FPV cualquier drone FPV evidentemente este tipo de drones hoy en día pues están bastante restringidos y en cuestiones de normativa la normativa europea los enmarca dentro de clubes de aeromodelismo y también en la subcategoría A3 aunque si vas a utilizar estos drones también de manera profesional y haciendo unos estudios aeronáuticos de seguridad también podrías operar este tipo de drones en la categoría específica en el escenario estándar STS-01 o en el escenario estándar STS-02 bueno esto es una de las consultas más surrealistas que me han hecho en todo este tiempo y es que yo no soy una entidad de medio ambiente para regalar permisos CEPA eso créeme que eso no existe y si has sacado esa información de algún lado ten cuidado porque si a ti te ven volando con un permiso que no está expedido a tu nombre evidentemente te vas a poner a sanciones y para nosotros solicitar un permiso para volar en un espacio natural protegido o en una zona CEPA tenemos que hacerlo a los delegados de medio ambiente de nuestra comunidad autónoma y ellos te van a pedir una serie de requisitos vas a tener que rellenar una serie de documentos y te van a expedir un documento que es una autorización para que pueda volar en ese espacio natural protegido y evidentemente tienes que pedirlo a tu nombre a tu nombre físico o al nombre de tu empresa esto es muy importante porque nadie da permiso genérico eso es vamos eso es totalmente falso y te pones a sanciones porque repito el permiso tiene que estar expedido a tu nombre persona física o al nombre de tu empresa bueno nada más ya me despido antes de terminar voy a dejarte una reflexión y es que están ocurriendo cosas en el mundo pues muy grave la verdad que es increíble que en la época en la que estamos habiendo vivido ya dos guerras mundiales pues nos veamos dentro de una posible tercera guerra mundial espero que no ocurra esto y que esta locura acabe ya de una santa vez pero también le voy a hacer una cosa que es importante para que todos reflexionemos un poco porque ahora estamos enfocados en lo que está ocurriendo en Ucrania que desde luego es una desgracia porque están sufriendo muchos niños y muchas personas que están siendo arrancadas de sus casas y la verdad que se están viviendo situaciones dramáticas que no teníamos ya suficiente con el tema de la pandemia como para que ahora nos vendan también una tercera guerra mundial tengo que decir que tampoco podemos ser tan hipócritas porque a nuestro alrededor vemos personas que tienen muchísimos problemas vemos también aquí en Canarias el tema de la inmigración donde están muriendo niños en el mar y unos dramas impresionantes y también tenemos aquí al lado un continente como es África donde llevan décadas y décadas muriendo multitud de personas por una cosa tan sencilla como es comer o sea que yo creo que en general tenemos que reflexionar todos un poco como humanidad porque desde luego con este ritmo de vida no vamos a llegar a ningún lado les mando a todos un abrazo, les invito a lo de siempre a suscribirse al canal, darle a la campanita te dejo por aquí un vídeo para que le eches un vistazo que es un vídeo muy interesante y nos vemos en el siguiente vídeo de Canaria Drum hasta la próxima amigos chao chau 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 chau